el es david vive en la sierra sur del estado de oaxaca actualmente tiene el servicio de internet que le ofrecen los revendedores de la zona quienes llevan el servicio a través de torres y antenas que se instalan en los cerros más altos y así ofrecen el servicio a pueblos y comunidades rurales estas comunidades originarias pagan un alto costo de instalación de hasta 16 mil pesos equivalente a 800 dólares y una renta mensual de 1.200 pesos equivalente a 60 dólares por solamente 2 megas de velocidad lamentablemente en esta sierra sur del estado de oaxaca donde los servicios de telefonía e internet no existen y tampoco hay competencias ya que por la orografía de la zona es difícil que las grandes empresas como telmex easy telcel y otras más ofrezcan sus servicios a estas comunidades rurales por esta razón los revendedores abusan con los altos costos al ofrecer el servicio y esto no sólo sucede en el estado de oaxaca existen más estados como chiapas guerrero y veracruz donde de igual manera el costo del internet es muy elevado pero al no haber otra opción los habitantes pagan el servicio al costo que sea hola mi nombre es david este aquí estamos en la comunidad del guamuchil aquí es mi casa guamuchil santiago maltepec como te llega el servicio de internet aquí en tu localidad por medio de otra bueno por medio de unos unos compañeros que lo traen y ahí ya me ventan a mí acá pero es de manera personal no es de ninguna compañía cuánto pagas pago 1200 por mes cuantos megas de velocidad tienes cuánto pagas de instalación como 16 16 mil pesos de instalación cuántos habitantes hay aquí en esta comunidad más o menos como unos 150 todos tienen acceso a internet no más unos cuantos acá vienen fichas si aquí se vende fichas y lo pueden encontrar como ciber diamantes que se pueden conectar cada vez de una hora pues vale cinco pesos de dos horas diez y un día veinte pesos y nada más a qué te dedicas campesino ante este panorama el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador le ha buscado por todos lados para que el servicio de telefonía e internet llegue a esas zonas rurales y no sólo al estado de oaxaca sino a todo méxico y así el internet esté al servicio y al alcance de todos por esta misma razón el presidente de la república anunció hace unos días la instalación de miles de antenas de telefonía e internet por todo el territorio nacional mientras esto avanza en méxico la empresa estadounidense de el onmos sigue lanzando satélites al espacio para brindar servicios de internet no sólo en méxico sino en todo el mundo a través de su sitio oficial starlink esta empresa ofrecía un internet muy elevado en costos que era imposible contratar pero aún así mucha gente sobre todo de las comunidades rurales empezaron a contratar el famoso internet satelital de el onmos el precio anterior se pagaba casi 18 mil pesos para adquirir todo el equipo y una renta mensual de dos mil trescientos pesos al ver que en el territorio mexicano las ventas no subía la empresa de el onmos decidió bajar sus costos a mitad de precio mediante un correo electrónico la empresa estadounidense de starlink ha informado a sus usuarios sobre la disminución de los precios de acuerdo con los mensajes la empresa de starlink explicó que la reducción de los precios tiene que ver con las condiciones locales del mercado para reflejar la paridad del poder adquisitivo de los consumidores quedando así el precio final para comprar la antena y todos sus accesorios en ocho mil trescientos pesos mexicanos con una renta mensual de mil cien pesos con este nuevo ajuste de precios las ventas se dispararon en todo el territorio mexicano las zonas rurales ya empezaron a contratar el nuevo internet de el onmos en varias regiones de méxico la velocidad que manejan es verdaderamente sorprendente ya que va desde 100 hasta 350 megas de velocidad este tipo de velocidades nunca se había visto en las zonas rurales mucha gente anda verdaderamente feliz al navegar con un buen internet y solamente pagando mil cien pesos al mes de manera ilimitada con este nuevo sistema de internet pone a pensar a los grandes proveedores de internet satelital que antes ya se comercializaban en todo méxico que por cierto eran caros y la velocidad era limitado el internet de esta empresa estadounidense ya tiene cobertura en todos los rincones de méxico ante este panorama el onmos brindará el servicio de internet a las torres de telecomunicaciones de telefonía que el gobierno federal de méxico está instalando en todas las zonas rurales del país bien ahora daremos una breve ponencia del tema de los avances siguiente por favor esta es una lámina donde explicaremos el avance del último año de todo el despliegue que se ha hecho y tiene que ver con la cobertura nacional de telefonía celular esta lámina comprende dos momentos los a finales de 2022 que teníamos una cobertura del 91.9 esta cobertura obviamente en los cuatro años de este proyecto ha ido creciendo y a finales del 2022 teníamos esa cobertura y ahora en estos momentos tenemos una cobertura del 94.5 por ciento de la población con esto vemos que tenemos un crecimiento de 3.5 millones de personas que ya tienen conectividad y esto implica que hay cuatro mil 783 localidades más con conectividad de telefonía celular siguiente por favor los los servicios que ofrecemos son dos grandes servicios el primero es telefonía internet móvil con tarifas sociales esto es el gran despliegue que nos está este que se está haciendo donde todas las instancias de la comisión federal de electricidad entran a este hacerlo este es una instalación que se está haciendo por parte de la subsidiaria de distribución son grandes torres que dan telefonía con esta telefonía se pueden hacer llamadas por teléfono normal y por redes sociales también se puede acceder obviamente internet y mensajería el otro servicio que estamos dando tiene que ver con wifi que da internet gratuito en escuelas y plazas públicas en general para tener este servicio servicio se se acercan las personas a donde está y empiezan a navegar de forma gratuita para todos estos servicios hemos buscado las tecnologías más avanzadas como lo ha mencionado en en ocasiones el presidente aunque a veces las tecnologías no dan más de lo que todos conocemos pero hemos hecho ese gran esfuerzo siguiente por favor este las torres de telefonía móvil el plan es tener 12 mil 629 como primer paso de las cuales ya tenemos 8 mil 616 funcionando es muy importante que se sepa que estas torres la mayoría están siendo instaladas en los pueblos y eso implica una movilización de equipos mucho más grande que en las ciudades o zonas urbanas porque en los pueblos el acceso a veces es difícil se tiene que construir también postería que lleguen a que lleguen a las torres y en muchos casos cambiar los transformadores para que estas torres este puedan funcionar de las torres que nos faltan muchas ya están siendo construidas por como lo mencioné antes por la sociedad de distribución y vamos avanzando bastante bien para poder llegar a esta meta siguiente por favor servicio de internet gratuito este servicio como ya lo lo mencionamos se instala en términos generales en inmuebles del gobierno y da acceso a todas las personas que puedan este que puedan acercarse y eso les beneficia en varias cosas primero que muchos pueblos no tienen conectividad y a través de este servicio se les da y otra pues también las que tienen conectividad ahorran en datos celulares usando este servicio de internet gratuito alrededor de 15 mil servicios de este internet gratuito 15 mil se contratan a través de enlaces satelitales eso implica que esa comunidad no tiene ningún tipo de comunicación y se contrata un enlace satelital en al final de la presentación hablaré de este tipo de contratos de enlaces satelitales siguiente por favor que la red nacional de fibra óptica es una red troncal todo mundo se conecta a internet y toda esa información tiene que pasar por una red robusta de telecomunicaciones es un se puede hacer una referencia a que se parece mucho al servicio de eléctrico los datos tienen que circular por una red muy amplia como lo vemos en las torres de 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 alta tensión y después se tiene que bajar a subestaciones de las cuales por medio de postería ya sale al usuario final la fibra óptica y los datos es muy parecido nosotros tenemos ya en este sentido de tener una gran red robusta de comunicación 11 mil 411 kilómetros que en gran parte de esta instalación está hecha en las torres de alta tensión la meta son 22 mil 728 kilómetros y es muy importante mencionar que muchos de estos kilómetros ya están instalados sólo facta corregir algunos temas de configuración para poder perder la fibra pero el avance es este es muy bueno en este en este rubro de la red troncal que se está construyendo la instalación de fibra óptica en torres de telefonía se le llama última milla a cuando se saca ya de las subestaciones como lo explicaba hace rato y eso es ya poner la fibra sobre la postería que todos conocemos para poder dar servicios al usuario final que vamos a hacer nosotros estamos instalando muchas antenas de telefonía a las cuales se les da servicio por satélite porque porque la estrategia era poder llegar muy rápido y para poder llegar a las localidades que no tienen ningún tipo de conectividad se pone la torre se conecta a la luz y se le da servicio satelital pero también estamos de forma paralela ya haciendo todo un tendido de fibra óptica y de redes de microondas para poderles dar mucho mayor capacidad de servicio a estas torres ahorita con los satélites funcionan bien pero ya cuando llegue la fibra va a ser este mucho mayor el servicio que se les va a poder dar a estas a estas torres y ya también estamos construyendo el servicio de última milla en el vídeo aparecen compañeros por lagos etcétera eso es real este se está llegando a todos los municipios con esta fibra óptica la meta es conectar dos mil cuatrocientas cuarenta y tres torres de telefonía con servicios de fibra óptica siguiente por fabio bueno las contrataciones satelitales nosotros hemos buscado desde que se empezó el proyecto todas las tecnologías posibles para poder conectar de forma muy rápida a toda la población una de las tecnologías que se usa de forma común es la conexión satelital la conexión satelital tradicional tiene que ver con satélites que están muy muy alejados de la tierra y esto tiene un tiempo de retraso en todas las comunicaciones últimamente como todos lo saben se está vendiendo un servicio nuevo satelital que tiene que ver se le llama técnicamente órbita baja y lo vende ahorita la empresa de Starlink que es de Elon Musk y es el servicio más rápido en cuanto a la transferencia de datos pues no hay un retraso de señal de la tierra a los satélites entonces esta lámina nos explica todas las empresas con las que se han contratado servicios satelitales incluyendo la de Starlink que es la última empresa con la tecnología más avanzada en cuanto a tiempo de transmisión de datos y se han contratado también servicios satelitales para conectar las torres celulares como hace rato lo platicé hay dos servicios el wifi gratuito y las torres de telefonía para ambos servicios se han contratado se han contratado enlaces satelitales con diversas empresas para los sitios de internet gratuito hay 22 mil 207 contratos con todas estas empresas y para los sitios de telefonía celular hay tres mil 936 contratos la contratación específica con esta empresa fue una licitación como se hacen siempre que es una licitación pública abierta y la empresa ganó por ser proveedor no intermediario sino proveedor directo ganó por el precio que dio y el primer contrato fue para internet gratuito para estos sitios que colocamos en las escuelas y lugares públicos los servicios son de 5 mil a 10 mil servicios y el importe mínimo de este contrato es de 778 millones y el importe máximo de 1556 millones el contrato tiene vigencia hasta diciembre de 2026 el segundo contrato fue para conectar las torres de telefonía celular este contrato comprende de mil a dos mil servicios el importe mínimo es de 887 millones y el importe máximo es de mil 775 millones es muy importante que se sepa que hemos estado y hablamos desde que llegó la empresa a México hace aproximadamente dos años y se estuvieron haciendo alguna serie de de técnicamente de modificaciones al servicio para que le pudiera funcionar a este proyecto de conectividad después de que la empresa administrativamente y técnicamente pudo ponerse al corriente para poderla contratar ya se hizo esta licitación este servicio es pues de punta es de los servicios más avanzados que existen en este tema y está hecho contratado para poder responder mucho más rápido a la conectividad con todo el país como se ha prometido este y como se va a lograr y como se está logrando muchas gracias es todo bueno el propósito es informarles sobre cómo vamos con la conectividad con el internet el año el año próximo vamos a tener ya una cobertura casi total de internet en todo el país y eso es muy importante porque pues es como hablábamos información para seguir avanzando avanzando en el desarrollo del país la información es básica lo que tiene que ver con salud por internet educación en fin todo el servicio de internet es una revolución y se sigue avanzando con la participación de las empresas que ya dan estos servicios pues vamos a cubrir más del 94 por ciento de la población cuando terminemos actualmente el servicio de energía eléctrica llega a qué porcentaje 99 99 por ciento en el caso de internet vamos a pasar ya ya estamos en el 94 y vamos a pasar de ese porcentaje esta es una empresa que ya queda constituida dependiendo de la comisión federal de electricidad así como la comisión federal de electricidad se hace cargo del servicio de la energía eléctrica de ofrecer el servicio de energía eléctrica así también la comisión federal de electricidad va a ofrecer este servicio que tiene una relación estrecha porque antes era electrificar y ahora es comunicarnos con internet las dos cosas entonces son dos servicios que van de la mano y van a quedar bastante consolidados al término del gobierno tres años hasta el 2026 tres años de la mano y de la mano de la mano de la mano de la mano